Torneo final nacional de ajedrez 2018 Del 28 de febrero al 4 de marzo en el Club Buenaventura Durante 5 días el Deporte Ciencias se tomará la ciudad Los mejores ajedrecistas de Colombia competirán en Buenaventura Organiza la Liga Nacional del Ajedrez Apoya a Inder Buenaventura Con el deporte seguimos rompiendo fronteras Alcaldía Distrital de Buenaventura Con responsabilidad Primero la gente